¿Sí? ¿Ya está? Sí. Puerto Domínguez, 24.2 20 kilos Barbel 5, 10 kilos 20 20 10 kilos Vamos a decirlo. Estos son 83, ¿no? Sí. Al red, man. Al red, man. Al red, man. ¿Tienes que darme a la cabeza las dos cosas? ¿Así puedes? No me acuerdo cómo iba. ¿Eh? No me acuerdo cómo iba. ¿Tienes que darme eso a esta? A los partidos. No, el otro, el... ¿Ese? Está. Ah, vale. En la redonda... Y los dos tienen 10 segundos de contratarás. En el detalle de los dos. Vale. ¿Estás? Sí, sí. Le doy. No va. Seis. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Ya. Tres. No. No va. Ni. Que, lo vende. Entonces. Estoy. Polo. Está. No va. Falpe. Tres. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.